Música 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 Hembach es un pueblo del oeste de la selva negra en Alemania he recomendado en muchas guías la verdad es que la zona antigua tiene casas muy bonitas, además hoy es sábado es día de mercadillo así que podemos aprovechar para probar algunas de las de las delicias de dulces de Alemania está cerquita de Baden Baden, o sea que se puede meter en una ruta en el mismo día por pueblo